Novena a San Antonio Abad Noveno día Acto de Contrición Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Padre de mi vida y Redentor de mi alma, por ser quien sois, bondad infinita, perfección inmensa, me pesa de haberos ofendido, pésame mi buen Jesús de haber pecado, únicamente por quien sois, digno de ser amado, porque os amo y adoro más que a mi vida, más que a mi alma sobre todas las cosas. Merezca, Señor, vuestra piedad y clemencia, para no volver más al miserable estado de la culpa, que de lo íntimo de mi corazón aborrezco una y mil veces. Os prometo firmemente nunca más pecar, ni ofenderos asistidos de vuestra divina gracia, que espero y confío para serviros en esta vida y alabaros después en la eternidad de la gloria. Amén. Oración para todos los días Poderoso, grande y divino Antonio, a quien cual sol luminoso del oriente, puso el cielo en los incultos páramos de la Tebaida y Egipto, para desterrar las confusas tinieblas del infernal abismo, que infectaban atrozmente aquellas soledades. Postrado a vuestras plantas con todo rendimiento, os ruego intercedáis con mi Dios y Señor, para que, ahuyentadas de mi alma las logreses de la culpa y oscuras sombras del pecado, logra el influjo de vuestras peregrinas luces en este valle triste lleno de miserias, el venturoso triunfo de mis tres mayores enemigos, mundo, demonio y carne. Y así como vos supiste repetidas veces en la vasta soledad del yermo, vencer sus crueles asaltos y combates, merezca, oh Santo mío, tan singular favor como os suplico, y la deseada felicidad de una buena muerte, que es el principal fin a que aspiran mis clamores, en esta pía y obsequiosa novena, que a mayor gloria vuestre para bien de mi alma, muy humilde os ofrezco en vuestras aras. Amén. Este día podrá meditarse a nuestro santo como insignia Moisés de la ley de gracia, por ser ambos en la vida y santidad sumamente parecidos, porque si Moisés condujo a los del pueblo de Israel por el desierto a la tierra de promisión, Antonio encaminó a los monjes de la Tebeida a Egipto por el yermo a la bienaventuranza prometida. Si Moisés triunfó de los etíopes, Antonio supeditó a los demonios más negros y abominables que aquellos. Si Moisés venció a los magos, Antonio convenció a los herejes arreanos, y finalmente, si Moisés hizo prodigios, Antonio es un portento de milagros. Oración. Oh mi Dios y Señor, siempre inefable, pues tan superiormente enriqueciste a nuestro portentoso Antonio, haciéndole ejemplarísimo en el orbe, dotándole de una santidad perfecta y de una virtud muy sólida, que profesó constante y animoso por todo el discurso de su incomparabilidad, y dilatada vida, y para que fuera tenido y reputado por un insigne Moisés de la ley de gracia, suplicó sumildemente que imitando la vida, virtud y santidad insigne de nuestro santo, sean mis procederes muy perfectos, y todos mis empleos y ejercicios muy conformes al gusto, y obsequios de vuestra majestad divina, y para bien de mi alma. Amén. Aquí se rezarán tres Padres nuestros, tres Avemarías y tres Gloria Patris, con un credo y acabados, podrá cada cual pedir al santo interiormente, con muy devoto afecto y firme confianza, el favor especial que deseare. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, el pan nuestro de cada día, dándosle hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, malíbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, el pan nuestro de cada día, dándosle hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, malíbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, el pan nuestro de cada día, dándole hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, más líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oración para todos los días. Amabilísimo Padre, Príncipe Excelso de los Anacoretas, Valiente Demensor de los Cristianos, Azote Formidable de la Perversa Arejía, Agricultor Divino, Émulo Ilustre del Profeta Lías, Remedio del Gran Bautista, Antonio Soberano, Nuevo Miguel contra el Infierno Todo, Vuestra Augusta Protección me asista para que mis ruegos sean atendidos de la Majestad Divina y hallen en su innata piedad así lo favorable. Bien sé que por mis siniestras obras podré desmerecerlo. Como siervo inútil, Más confío, oh gloriosísimo Santo, que vuestros sobresalientes méritos y adelantadas virtudes, conocidamente heroicas, han de ser tan eficaces, que a su eficacia poder deba, aunque indigno, el logro feliz de mis deseos. Así lo espero de vuestra dignación, y que por vuestro medio, oh Santo mío, he de triunfar en esta miserable vida del Príncipe Infernal de las Tineblas, librándome de sus artides halagüeños, para merecer después en compañía vuestra, en la eternidad celeste, la inmarcesible corona de la gloria. Amén. Ic pirdis pici en mundum, ec terrena triunfans, divitias celo condidit ore en mano. Justum deduxit dominus per vias rectas, et ostendit ili regnum Dei. Oremos. Intercesio, quesumos Domine, Beate Antoni, apatis comendet, ut quod nostris méritis non valemus. Et just patrocinio assequamur, per Crisum Dominum nostrum. Amén. Divino un auxilio un manian temper no viscum. Amén. Gozos al ínclito y glorioso Patriarca San Antonio Abad. Pues fuiste Antonio dotado de admirable perfección, sed de amparo y protección a quien os busca abogado. Nobles padres os dio el cielo, cuya virtud heredaste, y en ella os adelantaste con soberano desvelo. Siendo vuestro ardiente celo, aún desde niño aclamado, sed de amparo y protección a quien os busca abogado. Cuando noticia tuviste de la palabra divina, con acción muy peregrina los bienes todos vendiste. Con su precio enriqueciste al pobre y necesitado. Sed de amparo y protección a quien os busca abogado. Amante de la pobreza, encontraste en el desierto, como en venturoso puerto, la más superior riqueza. Allí pues con la aspereza estabas muy bien hallado, sed de amparo y protección a quien os busca abogado. Todo el abismo infernal al veros cual sol luciente, os invadió cruelmente como enemigo mortal. Mas con valor celestial quedó por vos humillado, sed de amparo y protección a quien os busca abogado. Vuestra inimitable vida en continuas penitencias de vigilias y abstinencias, por ejemplar fue tenida. Y como a tal aplaudida, es del bautista un traslado, sed de amparo y protección a quien os busca abogado. De claro en claro pasabais las noches en oración, y en santa meditación a todos edificabais. Así en el yermo habitabais de Dios siempre enamorado, sed de amparo y protección a quien os busca abogado. La voracidad activa del fuego fuerte elemento por vos se extingue al momento de la menor rogativa. Vuestra gran piedad perciba nuestra aflicción y cuidado, sed de amparo y protección a quien os busca abogado. En cualquier mal y dolencia sos médico esclarecido, pues encuentra el desvalido salud por vuestra clemencia, debiendo a vuestra asistencia el consuelo deseado, sed de amparo y protección a quien os busca abogado. Dios con su inmenso poder os hizo tan valeroso contra el infierno horroroso que siempre os llega a temer. Defendednos de caer en su miserable estado, sed de amparo y protección a quien os busca abogado. Ahora pro novis, Beate Antoni, u digni e ficiamo promisione vos Christi. Oremos. Unipotent sempre eterni Deus, qui gloriuson Patre, nostrum Antonium, varias tentaciones vos provatum inter mundi ujus turbines ilesum trasiri fecisti. Concede novis famulis tuis, o preclari in psius in santa professione profeciamulis sem, et a presentis vite periculis esius merites, ed intercessioni leveremo. Per Cristo, en Domino Nostrum, Amen. Laus Deu, eius Cue Purissima, Matri, Virgine, Marie, ac Magno Beate Antonio Abati.